¡Muy buenas a todos! Hoy hablaremos de uno de los artistas de habla hispana con mayor éxito mundial. ¿Acaso no suenan melodías como...? Estaba claro, Julio Iglesias, uno de los referentes de la balada romántica que ha marcado a varias generaciones. Un artista polifacético. Cantante, actor, compositor, exfutbolista y abogado. ¡Madre mía! Y sí, hemos dicho actor. De hecho, Julio estuvo a punto de encarnar a Jack Whale en el film Habana, papel que al final obtuvo el mismísimo Robert Refford. ¿No sabías esta curiosidad? Pues no te despegues de la pantalla porque hoy te vamos a descubrir 10 datos que quizás no conocías de Julio Iglesias. Número 1. Orígenes. Su nombre completo es Julio José Iglesias de la Cueva. Nació en Madrid el 23 de septiembre de 1943, en el antiguo hospital de la calle Mesón de Paredes. Es el hijo del famoso Julio Iglesias Puga, también conocido como Papuchi y también es hijo de María del Rosario de la Cueva. Número 2. Fue portero del Real Madrid. Sí, aunque parezca increíble, Julio jugó en las categorías inferiores e incluso llegó a debutar con el primer equipo con tan solo 19 años. Compartió vestuario con Ramón Moreno Grosso, de Felipe, Luis Costa, Espejo o Velázquez. Pero este Velázquez no, este. Aunque quizás el otro también era buen defensa. Número 3. Quería estudiar para ser diplomático y acabó estudiando Derecho. Obtuvo la titulación finalmente en 2001, en Madrid, 4 décadas después de haber empezado a estudiar. Nunca es tarde si la dicha es buena. Número 4. Trágica adolescencia. Estuvo semiparalítico un año y medio por un accidente de coche que ocurrió un día antes de cumplir los 19 años. O eso se decía, ya que la versión oficial es que la parálisis del joven no se debió al accidente, sino a un tumor en la columna que le encontraron 4 meses después. La parálisis vino a raíz de la operación, pero se ocultó de forma deliberada este dato porque en aquel tiempo la palabra tumor asustaba mucho. En el hospital, un enfermero le regaló una guitarra para que fuera recuperando la movilidad de las manos. Yo, pues no tengo guitarra. ¡Una guitarra, por favor! Esa pequeña casualidad le hizo interesarse por la música y llegar a lo más alto. Número 5. Sus primeros bolos. Se fue a Inglaterra a estudiar inglés y para ganar dinero se puso a tocar la guitarra y cantar en pubs las canciones de Tom Jones y de los Beatles. Ojalá tener alguna de esas grabaciones en la actualidad. Durante su estancia en Cambridge conoció a Wendoline, mujer que le inspiró una de sus canciones más famosas. ¿A quién no sabéis cuál es? Esta era fácil, Wendoline. Poco tiempo después volvió a España y en 1968 ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm con su canción La Vida Sigue Igual. Y quedó cuarto representando a España en Eurovisión de 1970. ¿Adivináis cuál fue su canción elegida? Efectivamente, Wendoline. ¡Bravo, Julio! La orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás, Wendoline, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Número 6. Julio y los récords. Este hombre es un artista de récords. Tiene tantos que seguro que hay muchos que no sabe que tiene. Julio Iglesias es el español vivo más buscado en Internet. Le sigue Antonio Banderas. ¿Queréis un top de curiosidades de Antonio Banderas? Nos atrevemos a hacerlo, ¿eh? Decidlo en los comentarios. En 1976 consigue el récord de venta en taquilla en menos tiempo, concretamente en el Madison Square Garden de Nueva York. Tiene dos récords guinness, como el artista que más discos ha vendido en más idiomas y como el artista latino que más discos ha vendido en la historia. ¿A que no te lo esperabas? Tiene más de 80 álbumes en el mercado y ha grabado más de 200 canciones en sus más de 50 años de trayectoria. En 1977 batió el récord de asistencia en un concierto de Chile con más de 100.000 personas. Julio Iglesias ha actuado ante más de 60 millones de personas a lo largo de toda su carrera musical y ha dado más de 5.000 conciertos, superando incluso a sus majestades los Rolling Stones. 7. Julio y Michael Julio Iglesias hizo que Thriller de Michael Jackson se estrenara en España. Michael era famoso en todo el mundo menos en España y por eso el presidente de CBS Internacional pidió a Julio que moviera la situación en España. Solo necesitó dos llamadas de teléfono para que Televisión Española diera a conocer Thriller. No sabemos si fue por esto o porque Julio mola mucho, pero poco después fue elegido para entregar a Michael Jackson el Grammy por el mejor álbum del año 1984, en Los Ángeles, que obviamente fue Thriller. 8. Un artista para todos los ámbitos ¿Sabías que Julio tiene su propia película autobiográfica? Llamada La vida sigue igual. En ella cuentan como, tras dejar el fútbol por un accidente de tráfico, Julio descubre su vocación y su valía en el mundo de la música. Pero esto no acaba aquí. En 1980 sale a la luz su segunda película, Me olvidé de vivir. Un drama musical que narra cómo Julio decide tomarse unos días de descanso en la isla contadora de Panamá antes de su gira por Estados Unidos. En 1989 Julio protagoniza un anuncio de Coca-Cola Light. En esta publicidad aparece también la reconocida actriz René Russo. También hizo un cameo en la famosa serie americana Las chicas de oro, en el capítulo de San Valentín. Además, iba a ser protagonista de la película Habana, pero Julio rechazó el proyecto tras comprobar, en las dos películas anteriores, que la interpretación a lo mejor no era lo suyo. Finalmente, Robert Redford fue el protagonista de la peli estrenada en 1990. Número 9 Julio y Asia Julio es famoso en todo el mundo, incluso en Asia. De hecho, Julio es el artista internacional más popular de todos los tiempos en China. En 1988 se convierte en el primer artista internacional en tener un especial de televisión en directo, en la Televisión Nacional China, con una audiencia, atentos, de 400 millones de televidentes. En 1995 se convirtió en el artista extranjero que ha vendido más discos en China. Fue galardonado en una gala, en el Ministerio de Cultura Chino. El premio lo entregó Lang Lang. ¡Incluso tiene una estrella en el paseo de la fama de Japón! Número 10 ¿Sabrías decirnos cuántos hijos tiene Julio? ¡Rápido! ¡Ponlo en los comentarios! ¡Nosotros esperamos! Julio Iglesias tiene tres hijos de su primer matrimonio junto a Isabel Preissler. Cinco, de la relación con su actual mujer Miranda Rinsburger. Y uno, fruto de su afer extramatrimonial con la bailarina portuguesa María Edith Santos. ¡Gracias España! ¡Gracias venido! Chabel Iglesias, la primera hija de Julio Iglesias e Isabel Preissler, nació en Estoril, Portugal, en septiembre de 1971. Poco después de la boda de sus jóvenes padres. Así, evitaron estar en el foco mediático, puesto que la niña fue concebida antes del enlace matrimonial. Y por lo tanto, la vida no sigue igual. Julio José Iglesias, el segundo hijo de Julio Iglesias e Isabel Preissler, nació en Madrid y siempre ha querido seguir los pasos de su padre. Aunque las comparaciones son odiosas y el talento de Iglesias es difícil de alcanzar. Enrique Iglesias es el que menos necesita el apellido de Julio. De hecho, también es el hijo del cantante más enfrentado a él. También es el más triunfador, hasta el momento de todos los hermanos. Miguel Alejandro Iglesias, el primer hijo de Miranda Rinsburger y Julio Iglesias, nació el 7 de septiembre de 1997, en el hospital Montesinaí de Miami Beach. Rodrigo Iglesias, el segundo hijo del cantante y la modelo holandesa, alcanzó la mayoría de edad en abril de 2017. Él sí quiere seguir los pasos artísticos de su padre y sus hermanos Enrique y Julio Iglesias Jr. Las gemelas Victoria y Cristina nacieron el 1 de mayo de 2001, en Miami, aunque fueron bautizadas en Marbella. Igual que sus hermanos, están siendo educadas entre España y Estados Unidos, en los mejores centros privados. Ambas ya destacan en el mundo de las redes sociales y aseguran que quieren ser modelo como su madre. En verano de 2019, una sentencia de un tribunal de Valencia reconoció su paternidad sobre Javier Sánchez Santos, hijo de la ex bailarina portuguesa María Edith Santos. Por lo tanto, tiene nueve hijos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado, que le deis like y favoritos, que siempre se os olvida tenéis que darle like y favoritos y activar la campanita, por favor, activad la campanita. Dejadnos en los comentarios quién queréis que sea el siguiente y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besazo! ¡Gracias! ¡Gracias!